Hoy vamos a ver 9 tablets de todos los presupuestos para que encuentres el modelo perfecto para ti. Las tablets que aparecen en el vídeo están ordenadas de la más barata a la más cara. Obviamente van a estar los iPad y las tablets pepinas de Samsung, pero hay algunas alternativas muy interesantes que seguramente no conoces. Como siempre, vas a tener los links de compra abajo en la descripción y en un comentario fijado. Muy bien, vamos a empezar el vídeo con una tablet de Amazon, la Fire HD 10. Esta tablet la podéis conseguir ahora mismo en el mercado por un precio de alrededor de 149 euros. Es una tablet muy básica, tampoco os esperéis aquí nada del otro mundo, presenta unos acabados en color negro mate y la verdad es que no podemos decir que tenga unos bordes extremadamente finos. Se trata de una tablet pensada sobre todo para consumir contenido y también es perfecta como tablet para niños, porque además de ser barata, es muy resistente y por tanto podrá aguantar caídas, derrames y otros accidentes que puedan ocurrir en el día a día. Como características principales, tenemos una pantalla de 10 con 1 pulgadas, panel IPS con resolución Full HD y una autonomía de hasta 12 horas. Lo malo es que la tablet viene con la propia tienda de aplicaciones de Amazon, no tiene la Play Store de Google, por lo que no vais a disponer de ciertos juegos y aplicaciones. Ahora bien, instalar los servicios de Google y la Play Store en una tablet de Amazon es relativamente sencillo, así que si te mires un tutorial de YouTube y te instalas las aplicaciones que te falten, por muy poco dinero tendrás una tablet que te irá de lujo. Seguimos con nuestro recopilatorio y vamos ahora con la Realme Pad. Realme es uno de los fabricantes que más rápido está creciendo últimamente, hace dispositivos con muy buena relación calidad-precio en todo tipo de sectores, tienen móviles, auriculares, wearables... Y ahora se han metido también en el sector de las tablets con este Realme Pad. Es una tablet que cuesta unos 200€, por este precio hay muchas opciones en el mercado, sé que de muchos de vosotros tenéis precisamente un presupuesto de 200€, así que en este vídeo veremos tres alternativas. La primera, la Realme Pad, cuenta con una pantalla LCD de 10,4 pulgadas, procesador Helio G80 de MediaTek y 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento ampliables mediante microSD. Pero sin duda, lo más interesante de este dispositivo son sus cuatro altavoces con certificación Dolby Atmos, cosa que la convierte en una tablet estupenda para consumir contenido y también la podéis usar para jugar algún que otro juego de manera puntual. En el puesto número 7 tenemos la Samsung Tab A7. Cuando vas a comprar una tablet, básicamente hay dos opciones, los iPad o las tablets de Samsung. Sí que es cierto que los fabricantes chinos están entrando muy fuertes en el mercado de las tablets, pero hoy en día una de las claras dominadoras es Samsung, y en el segmento de los 200€ domina gracias a la Tab A7. Estamos hablando de una tablet que exactamente cuesta 236€ y por ese precio podéis conseguir un dispositivo con gran diseño y calidad de pantalla. La pantalla es de 10,4 pulgadas, con resolución Full HD+, de 2000 x 1200 píxeles, tenemos 3 GB de RAM y podréis elegir entre 32 o 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB con microSD. El sistema operativo es Android 10 y la batería es de 7040 mAh. El procesador es justito y las cámaras son prácticamente testimoniales, así que no es una tablet recomendada para pasarse horas y horas jugando o para hacer videollamadas. Sí que se puede usar como tablet para toda la familia, para que cada uno vea sus series y películas, navegue por internet y también la pueden usar los niños. Tiene un modo niños desde el cual te permite configurar que los más pequeños de la casa no accedan a aplicaciones potencialmente peligrosas. Si os interesa esta tablet, recordad que la podéis conseguir a través de los enlaces que os he dejado abajo en la descripción y en un comentario fijado. La sexta tablet con mejor relación calidad-precio es la Huawei MatePad 10.4 New Edition. Huawei tiene muchas cosas interesantes en su catálogo de tablets y este de aquí es un ejemplo de ello. Como todos sabemos, viene sin los servicios de Google, pero igual que pasaba con la tablet de Amazon, en este caso también los vamos a poder instalar de forma sencilla siguiendo cualquier tutorial de internet. A pesar de ese pequeño inconveniente, que entiendo que puede suponer un lastre para algunos, estamos ante una tablet con altísimas prestaciones para su precio. En primer lugar, la MatePad 10.4 New Edition es una tablet con un diseño muy bonito, con un peso ligero de 450 gramos y un grosor reducido de unos 7 milímetros. La parte frontal es casi todo pantalla, una pantalla IPS de 10,4 pulgadas con resolución 2K en la que podréis ver perfectamente todo el contenido. Además, este panel es compatible con el lápiz de Huawei, lo que significa que podréis dibujar y escribir de forma más precisa y cómoda. A nivel de hardware, es una tablet más bien pensada para navegación y otras tareas de productividad. Monta el Kirin 820, que ofrece un rendimiento muy positivo, y le acompañan 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno, con la opción de ampliarlo hasta los 512 GB con el uso de una tarjeta microSD. La batería es de 7.250 mAh, por lo que no tendréis muchos problemas en llegar al final del día sin tener que cargar la tablet. Actualmente, la Huawei MatePad 10.4 New Edition tiene un precio de 249 euros. Subimos un escaloncito el precio y vamos ahora con la Lenovo Tab P11. Esta tablet de Lenovo cuesta menos de 300 euros. Para ser exactos, en el momento de hacer este vídeo, la podéis conseguir por 279 euros, y por ese precio os estáis llevando una tablet con una pantalla más que aceptable para su gama y un funcionamiento realmente fluido. Es un dispositivo más grande que los modelos que hemos visto hasta ahora, ya que monta una pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2K. Esta pantalla y los altavoces compatibles con Dolby Atmos hacen que sea una opción ideal para consumir multimedia. A nivel de potencia, podréis hacer las tareas del día a día con una tablet, y también tiene capacidad para ejecutar juegos como Fortnite. Si lo deseáis, podéis utilizar lápiz y teclado para una mayor productividad, pero ojo porque no los incluye y el lápiz solo ya cuesta 80 euros. Aún así, me parece que Lenovo ha hecho un gran trabajo con esta Lenovo Tab P11, y os la recomiendo si estáis buscando una tablet Android económica que ofrezca un buen rendimiento. La cuarta tablet del vídeo es el iPad de novena generación, o iPad normal, para los amigos. Creo que no os estoy descubriendo nada nuevo si os hablo de un iPad, pero claro, hoy en día hay tantos modelos en el mercado, como el iPad mini, el iPad Air, el iPad Pro, que uno ya no sabe cuál elegir. El iPad a secas es la tablet con mejor en relación calidad-precio del catálogo de Apple. La versión más básica parte de los 379 euros. Tiene el clásico diseño de un iPad con el Touch ID, además de que incorpora una pantalla retina de 10,2 pulgadas de tamaño y resolución Full HD. La autonomía es otro de sus puntos fuertes, con hasta 11 horas de pantalla, y como es compatible con el teclado y el lápiz de Apple, podréis usar la tablet para tomar apuntes durante las clases o dibujar con precisión. Las novedades de esta novena generación son un mayor almacenamiento, muy útil para instalar aplicaciones y guardar documentos, y una cámara frontal mejorada que, en los tiempos que corren, os irá genial para videollamadas. Por supuesto, sigue manteniendo el buen hacer del ecosistema iOS en cuanto a fluidez, sencillez y aplicaciones. Por tanto, si quieres un iPad porque sabes de su calidad y quieres disfrutar de todas las aplicaciones y servicios de Apple, el iPad tradicional es una compra muy sensata. La siguiente tablet que vamos a ver es la Xiaomi Pad 5. Con esta tablet nos situamos ya en los 444 euros, y es un dispositivo pensado para la gente que le vaya a dar un uso de consumo multimedia, navegación por internet, que es lo más común en una tablet, pero también podréis ir un poco más allá y jugar a videojuegos con los gráficos en alto, gracias a su procesador Snapdragon 860. Cuando la tienes en la mano, te das cuenta de que es una tablet con una buena calidad de construcción, muy fina y pesa bastante poco. Monta una pantalla LCD de 11 pulgadas con resolución de 2.5K y tasa de refresco de 120 Hz, por lo que vais a tener una experiencia muy fluida a la hora de utilizar el dispositivo. La batería es de 8720 mAh y con esto vais a tener para unos 2 días si hacéis un uso moderado. En definitiva, si queréis una tablet Android equilibrada, pero tampoco os queréis gastar los casi 1000 euros que cuestan las tablets más top de Samsung, entonces la Xiaomi Pad 5 la veo como una gran opción. En la segunda posición de nuestro recopilatorio tenemos la Microsoft Surface Go 3. En un mundo claramente dominado por Android y por iOS, sobre todo por iOS, Windows también tiene algo que decir con la tercera generación de la Surface Go. Es un convertible, es decir, un dispositivo dos en uno que se puede usar como portátil o tablet, pero atención porque el teclado se vende por separado. La principal ventaja es que vamos a tener Windows 11 y es una tablet preparada para Office 365, consumir contenido en internet, tomar algún apunte que otro con OneNote y videollamadas. A nivel de hardware no tenemos el hardware más potente del mundo, así que no intentéis jugar aquí porque os va a dar el mismo resultado que ir al McDonald's a por una ensalada. Pero para todos los que quieran Windows, que quieran un ordenador portable, ligerito, entonces creo que por 439 euros es una alternativa a tener en cuenta. Aunque eso sí, si vais a darle algo de caña con la multitarea, os recomiendo que os vayáis a por la configuración más exigente en cuanto a RAM y a la opción del SSD, que es un poquito más cara. Finalmente, en el número 1 tenemos la Samsung Galaxy Tab S7 FE. FE significa Fan Edition y es un acrónimo que Samsung utiliza en los productos que ofrecen todo lo que sus fans quieren, pero a un precio mucho más bajo. Es por eso que esta Tab S7 FE cuenta con unas características similares a las que incluyen la Galaxy Tab S7 y S7 Plus, pero es algo más barata. Para empezar, es una Tablet con un gran diseño y buenos acabados. Es bastante finita, con un grosor que apenas supera los 6 milímetros y pesa 608 gramos, así que te la vas a poder llevar siempre contigo y no te va a resultar incómodo, lo cual está muy bien. También incluye un lápiz, por si eres ilustrador digital o por si eres estudiante y quieres tomar apuntes. Es el S Pen de Samsung, funciona bien y al menos ya te lo dan, no como en otras Tablets que hemos visto, que lo tienes que comprar aparte y el lapicito cuesta 100€. Del resto de características destacar su procesador Snapdragon 750G, una pantalla grande de 12,4 pulgadas, Full HD Plus y con 60 Hz, 10.000 mAh de batería y soporte para carga rápida de 45W. Todo esto lo podréis conseguir por un precio de 499€. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, a ti no te cuesta nada y a mi me ayuda un montón. Y si quieres descubrir más Tablets, te dejo por aquí este vídeo. Nos vemos en la próxima, adiós.